Bueno, comenzábamos el programa hablando de la palabra procrastinar y qué significa y si todos en el fondo no somos grandes procrastinadores seriales, o si hay alguna etapa de la vida, los más chicos, los más grandes. Bueno, lo invitamos a Santiago Bilinkis, que es emprendedor, tecnólogo y ya un habitante también de esta ciudad, un compañero, un querido amigo más de esta ciudad, para que nos converse, porque él se define como procrastinador serial y le cuesta mucho hablar también de esto. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me gustó esto, que te definas vos y que nos puedas explicar qué significa procrastinar, siendo vos el que lo vive permanentemente también, ¿no? Bueno, la palabra procrastinación nace de la idea de dejar, significa dejar para mañana. Y es algo que, en mayor o menor medida, todos hacemos, ¿no? O sea, todos tenemos ciertas cosas que posponemos. Pero la procrastinación no es cualquier cosa que uno deja para el día siguiente. Tiene que tener también dos características. La primera es que tiene que ser algo que sabes perfectamente que dejarlo para mañana es peor para vos. O sea, si yo, por ejemplo, hoy quería entrenar y va a llover y lo dejo para mañana, eso no es procrastinar. Es lógico no salir con una tormenta. Pero la procrastinación tiene esta característica, algo que sabemos que no tendríamos que posponer, que dejarlo para mañana es peor y, sin embargo, lo posponemos igual. Un buen ejemplo es ir al dentista. Ir al dentista a la mayoría no nos gusta, pero claro, dejar que una caries se haga más profunda simplemente hace que más adelante tengamos que ir y exponernos a un tratamiento probablemente más incómodo, más doloroso. La segunda característica que tienen las demoras de la procrastinación es que no es una demora que te hace feliz. No es que dejas de hacer lo importante que tenías que hacer porque haces algo que te encanta, sino que, en general, haces algo que no sirve para nada, algo que simplemente la única característica que tiene es no ser eso que tendrías que estar haciendo. Y como uno es muy consciente de que está tomando una mala decisión, en general no la pasamos bien. O sea, estamos angustiados sabiendo que tendríamos que estar haciendo otra cosa, pero, por ejemplo, nos quedamos mirando Instagram o TikTok en vez de hacer lo que debemos. Y bueno, cuando pensábamos en esto, en cuál es la edad en la que más surge la procrastinación, si pensábamos, no sé, tal vez cuando son chicos, Miguel hacía referencia a sus hijos, que es el ejemplo, dice, están todo el tiempo tensando esa soga, o si tal vez cuando somos universitarios o cuando estamos estudiando algún curso, alguna carrera, o también de adultos en el trabajo, en algún trámite que tenemos que hacer, ¿hay una edad donde se evidencie más esta actitud? No hay una edad específica, pero sí es cierto que la preparación de exámenes, que sí es propia de una edad, está entre las cosas más procrastinadas. Es bastante común para todos los que fuimos estudiantes o los que son estudiantes ahora, que llega la fecha del examen y pensamos, ¡ay, si solo tuviera dos días más! Y tuvimos dos días más, hace dos días. Pero en ese momento no tomamos la iniciativa de hacer lo que teníamos que hacer, justamente porque quedaban dos días. Si yo te agarro dos días ahora, vas a procrastinar dos días más y otra vez llegar a empezar a prepararte cuando estés con la soga del cuello. Porque para los procrastinadores justamente el tema es ese, ¿no? Es solo ponerte en acción cuando ya prácticamente no queda tiempo. Los buenos procrastinadores arrancan cuando hay que matarse, pero llegás. Los malos procrastinadores incluso van más allá y a veces arrancan en un momento donde, por ejemplo, con el ejemplo de un examen, ya no llegan a preparar todos los temas y tienen que empezar a pagar un precio claro de haber pospuesto tanto las cosas. Bueno, en eso también te iba a preguntar. ¿Qué precio pagamos? Haya buenos y malos también, porque los buenos me imagino algún precio en las características de lo que nos pasa en nuestro cuerpo, que nos genera la ansiedad, el estrés. ¿Qué precio pagamos por procrastinar? Bueno, otra de las áreas donde es muy habitual procrastinar es, por ejemplo, en empezar dieta. Las personas que tenemos algo de sobrepeso, estamos constantemente diciendo, bueno, arranco el lunes y cuando llega el lunes encontrás una razón, no, pero justo hoy tengo la comida, arranco el miércoles. Lo que caracteriza ese tipo de escenarios son decisiones que nos cuestan un esfuerzo muy grande hoy, pero donde posponer un día no pasa nada. O sea, la dieta es algo que uno tiene que hacerlo y si no la empiezo hoy, la empiezo mañana, el resultado no es tan rápido y va a llegar de todos modos bastante demorado. Pero claro, hoy es el mañana de mañana, ¿no? O sea, si hoy lo posponemos, mañana estamos incentivados a hacer la misma mala decisión. Algo parecido pasa con hacer actividad física, otra tarea que es muy importante para nuestra salud y que en general no nos gusta a muchos tanto hacer y que de nuevo, si hoy no entreno, no pasa nada. Aunque empiece mañana estaría bien, pero de nuevo, entrar en esa lógica de la procrastinación hace que nunca lo hagamos. Me gustaría compartir algunos consejos para lidiar con este fenómeno. No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me resulta mucho más difícil dejarme plantado a mí mismo, incumplir un compromiso conmigo, que incumplir un compromiso con terceros. Entonces, tomando el ejemplo del ejercicio, si yo tengo que entrenar solo, puedo tomar la decisión. Pero si, por ejemplo, quedé con un amigo a hacer algo que dejándolo plantado o dejándola plantada le complico el entrenamiento a esa persona, ahí ya siento un compromiso. Entonces, muchas veces sirve comprometernos con los demás, porque justamente para muchos, a mí me pasa eso, dejar, no cumplir un compromiso con un tercero, nos cuesta mucho más que no cumplirlo con nosotros mismos. Un segundo consejo es limitarnos opciones. Hay una historia bastante divertida del escritor Víctor Hugo, que parece que le costaba bastante arrancar a escribir, daba muchas vueltas. Y entonces, la noche anterior, le pedía a una persona que trabajaba con él que le escondiera la ropa. Entonces, él se despertaba y no tenía ropa para vestirse, por lo tanto no podía salir de la casa, no podía hacer casi nada. Y el empleado solo le entregaba la ropa cuando él le mostraba que había escrito lo que tenía que hacer ese día. Obviamente, estar desnudo era una limitación importante a las opciones que lo obligaba a hacer lo correcto. Y en este caso, como último para cerrar, que el objeto donde más procrastinamos es el celular. ¿Qué hacemos con el celular para tratar de evitar que caer en esa tentación? Bueno, el celular, las aplicaciones que usamos, sobre todo las redes sociales, están intencionalmente diseñadas para capturar la mayor cantidad de tiempo nuestro posible. Y es muy importante saber esto. Hay una trampa ahí. Y como siempre que hay una trampa, existe la posibilidad de tomar la decisión de no caer, pero igual que con el ejercicio o con la dieta, siempre podemos dejarlo para un videíto más adelante. Bueno, miro un videíto más o miro un capítulo más de una serie en una plataforma. Y por eso, en esto también, igual que Víctor Hugo, podemos limitar nuestras opciones. Una manera de hacerlo importante es poner un límite máximo de tiempo. Y en los teléfonos se puede programar cuál es el máximo tiempo que estamos dispuestos a usar una aplicación. Obviamente, de la misma manera que nosotros programamos ese límite, si queremos, después podemos sacarlo, ¿no? Siempre termina quedando algún grado de disciplina. Pero bueno, tener ese recordatorio de que hoy pasaron media hora, Instagram se acabó, TikTok se acabó, vuelve a andar mañana, es una manera de ayudarnos un poco a tratar de tener esa disciplina. Bueno, Santiago, te agradecemos muchísimo por todas las participaciones de este año y también por ayudarnos a entender cómo procrastinar, cómo no procrastinar y cómo ayudarnos a cumplir con nuestros objetivos y no dejarlos para mañana. Gracias, Santiago. Un abrazo. Un placer. Muy buen fin de año para ustedes, para todos los que nos están viendo y nos vemos el año próximo. Excelente. Hasta el año próximo. Bueno, ya saben, todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Aplicar esos tips. Gracias.